¡Io va a dar rueda limpa! ¡Aplausos! 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 ¡Tan tesoro para calor! ¡Aplausos! 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 ¡Állate con la congreso! ¡Aplausos! ¡Ele mismo que me pasaría en el mundo! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El hijo que me salga del mundo El chico de Rimo llegó para gozar Te lo digo, te lo digo cuando mueve la que te da El chico de Rimo llegó para gozar Cuando mueve la cintura es toda la locura El chico de Rimo llegó para gozar Hoy mami, hoy mami ayúdame El chico de Rimo llegó para gozar Que los tumbadores tocan Cuando todo el mundo que me viaja hace Que me brinda fortemente dentro Yo la debo visitar, debo exalinar Debo sentir el ánima del ritmo El chico de Rimo llegó para gozar 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 Vuelvo la mulata como mueve la cintura Hoy mami, todo es una locura Vuelvo la criolla con su cuerpo cultural El chico de Rimo llegó para gozar 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 El chico de Rimo llegó para gozar